En su último día de visita al rector mayor de los salesianos en el mundo, Padre Ángel Fernández, presidirá una eucaristía para la familia salesiana y luego se dirigirá al Museo Salesiano Mayorino Borgatello. Hay algo que me parece que es importante. No hablamos de estas personas para hacerles homenaje a las personas. Ellos no lo necesitan, están ya en Dios, están en otra realidad. Pero sus vidas son una interpelación para nosotros. Cien años de historia con tantas personas anónimas que han construido hasta llegar aquí y agradecemos a Dios por ello. Y bien, segunda parte, ¿y ahora? Ahora nos toca a nosotros. Agradecemos a Dios por una historia hermosa. Estamos muy orgullosos y contentos porque hoy estamos aquí porque ellos estuvieron antes. Segundo, tenemos que escribir también nuestras páginas. Y no tembremos a los aborígenes de hace 130 años, pero tenemos a nuestra comunidad en Punta Arenas, en Natales, Puerto Natales, Ushuaia, Río Grande, por poner algunos de los que aquí estamos. Hoy la misión salesiana es tan actual como hace 100 años. El 36% de la juventud de esta región está, por así decir, en las manos educativas del carisma salesiano, ¡qué hermoso! Pero qué grande responsabilidad tenemos. La mayor fuerza la tenemos en la medida en que seamos capaces de testimoniar comunión. Nos encontramos en el Museo Salesiano Mayorino Bogatelo, mientras el rector mayor recorre las instalaciones junto al encargado Salvatore Tirilo. Me parece un museo fantástico. Me siento muy orgulloso de que sea nuestro museo salesiano. El museo turismo armoniza dos cosas muy importantes. Un proceso de evolución y de civilización, si queremos, entre comillas, o de desarrollo en el tiempo. Y en ello también la presencia de los pueblos originarios y de cómo acompañarles para poder adaptarse a un mundo tremendamente cambiante e industrial. Con el estrecho de Magallanes a nuestras espaldas, agradecemos y despedimos al rector mayor, Padre Ángel Fernández, quien nos visitó por motivo del centenario del fallecimiento de Monseñor José Fañano. Informaron para ustedes, Cristian Marín y Verónica Soto. Gracias por ver el video.